El hogar estadounidense promedio tira el 25% de todos los alimentos y bebidas que adquiere. Eso puede ascender entre $1,300 y $2,300 dólares cada año, que es un dinero que pertenece a tu bolsillo y no a la basura. Entonces, hoy te mostraré 10 trucos excelentes para evitar tirar alimentos y devolver ese dinero a tu bolsillo. Antes de empezar con los trucos, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal CleanMySpace. Si has notado que las papas te miran y parpadean con los ojos o que las cebollas se ponen verdes, probablemente no las estés almacenando correctamente. Hay 3 cosas que debes recordar cuando se trata de almacenar cebollas, ajos, papas y calabacines. Deben estar en un ambiente fresco, oscuro y seco. Y hay que separarlos, por cierto, qué importante, debes mantener las cebollas y el ajo separados de las papas y el calabacín. Al volver del supermercado, sácalos de la bolsa y colócalos en una canasta o un cuenco. Yo los guardo en un armario, de esa manera está oscuro. Mantén estos artículos fuera del refrigerador. Por ejemplo, si las papas van al refrigerador, sus almidones cambian y se vuelven dulces. Los lugares perfectos para guardar estos productos serían una bodega de raíces. Si tu casa se construyó antes del siglo XIX, o un sótano donde hace frío, por ejemplo, asegúrate de que el refrigerador esté configurado a la temperatura adecuada. Sé que puede parecer obvio, pero es muy importante. Si está demasiado frío o por debajo de 0 grados centígrados, la comida comenzará a congelarse. Y para eso está el congelador. Nadie quiere coliflor congelada. Y si el refrigerador está a más de 4 grados centígrados, las bacterias comenzarán a multiplicarse. Y eso implica intoxicación alimentaria, lo que conduce a pasar tiempo en el baño. Y no creo que nadie quiera eso. Mantén el refrigerador lo más cerca posible de 1,5 grados, aunque puede subir hasta 3,3 grados. Ese es el punto óptimo. Si ves que las frutas y verduras maduran demasiado rápido, tal vez desees comprar algunos absorbentes de gas etileno. Son muy simples y no ocupan espacio. Ponos en el cajón para verduras y absorberán el gas etileno adicional, que es lo que desprende las frutas cuando están madurando. Y dado que están con otras frutas, también aceleran la maduración de esas frutas. Estos absorberán eso y ya no tendrás ese problema. Los plátanos tienen sus propias reglas. Si alguna vez has guardado plátanos junto a otras frutas o verduras en el mostrador, probablemente hayas notado que maduran muy rápido. Consejo número 1. Guárdalos separados de todo lo demás. Este tallo libera mucho gas etileno, así que si quieres ralentizar el proceso de maduración de los plátanos, envuelve la punta o el tallo, o como quieras llamarlo, en papel film, y eso evitará que expulse gas etileno y ayudará a que los plátanos aguanten frescos un poco más tiempo. Si quieres puntos extra, arranca el plátano del resto del racimo y envuélvelo en papel film. Eso prolongará mucho la vida del plátano. Y si vas a congelar los plátanos, pélalos y pártelos por la mitad antes de ponerlos en una bolsa para congelar. La lechuga es una de esas verduras que dos días después de ponerla en el refrigerador, comienza a marchitarse y a verse realmente triste. Solucionar esto es sencillo. Envuelve la lechuga en papel de cocina. Vuelve a colocarla en la bolsa en donde vino y luego guárdala en el cajón para verduras. El papel de cocina absorberá la humedad adicional, lo que definitivamente ayudará a prolongar la vida de la lechuga. Hay un debate candente en línea sobre si los tomates se guardan en la nevera o si se dejan fuera, aunque seguro que no es tan emocionante como el debate que hay entre Hillary y Donald. De cualquier manera, guardas los tomates en el refrigerador o en el mostrador. Yo siempre los he guardado en el refrigerador, pero aparentemente eso hace que los tomates se vuelvan harinosos y tengan mala textura. Y ya he tenido esa experiencia. La razón para mantenerlos en el mostrador es que en el refrigerador se ponen malos, pero si los dejas en el mostrador por mucho tiempo, se pudrirán más rápido. Así que es como si tuvieras que lograr un delicado equilibrio de tomate. Lo ideal es dejarlos fuera y comerlos, pero si ves que van madurando, ponlos en el refrigerador uno o dos días. Las cebollas verdes son deliciosas pero un poco frustrantes. Cada vez que las traigo a casa. Entonces, ¿qué haces? Es decir, o haces comida mexicana o una ensalada el día que las compras o si no, no las usas. Hay una solución muy rápida para esto que acabo de aprender y que me alejo a escuchar y que consiste en ponerlas en un vaso con aproximadamente media pulgada de agua, lo suficiente para cubrir la raíz. Y eso no solo mantendrá las cebollas en pie, sino que las mantendrá agradables e hidratadas para que estén bien y crujientes para que las uses cuando quieras. La otra cosa que aprendí sobre las cebollas verdes, y tengo que probarla primero y te contaré la próxima semana si funciona o no, es que si solo usas las partes verdes de la cebolla, deja las partes blancas tal como están y vuelve a colocarlas en este vaso. Aparentemente comenzarán a brotar y te darán una abundancia de cebollas verdes, por así decirlo, así que cómpralas una vez y cómelas para siempre. Aunque tu queso sea duro o blando, caro o barato, necesita respirar igual que nosotros. Y si guardas el queso en plástico o si directamente lo guardas al aire libre, este no va a aguantar muy bien. Una excelente manera de almacenar queso que ayudará a que dure más, si es posible, porque el queso puede durar mucho en casa. Envuélvelo en papel vegetal. El papel vegetal permite que el queso respire. De esa forma, la humedad sale, por lo que no se enmoece y entra suficiente humedad para que no se endurezca ni se deshaga. Si guardas la miel en el refrigerador, debo decirte que ya no hace falta. De hecho, la miel puede quedarse en el armario o en un cajón. No se echará a perder, de hecho, han encontrado miel que tiene más de 3.000 años. Ahora, no sé si yo la comería, pero aparentemente era totalmente segura. Siempre que mantengas la miel tapada, no debería haber problema al consumirla. Y si notas que la miel tiene cristales o algo por el estilo, solo tienes que calentarla. Pero si por alguna razón está moza, dírala, guarda los frutos secos y semillas en el refrigerador. Esto es algo que he aprendido a lo largo de los años. Pero si alguna vez sacaste un fruto seco de una bolsa, lo probaste y tenía un sabor asqueroso a químico. Eso significa que el fruto, la semilla o lo que sea se ha vuelto rancio, también duele bastante mal. Para evitar que eso suceda, guárdalos en la nevera. Se vuelven rancios porque el aceite se vuelve rancio, lo que significa que tienes que comprar estas cosas con más frecuencia. Si haces grandes compras de semillas como hago yo de las de cáñamo, chía y lino, que tengo siempre en casa, guárdalas en la nevera y así, te duran el tiempo que haga falta. Espero que estos sencillos consejos te ayuden a salvar parte de la comida que de otro modo tirarías a la basura. Y mientras investigaba este video, encontré muchos más consejos que me encantaría compartir con ustedes si este video les gusta. Díganmelo en los comentarios. Pero tengo otra pregunta de comentario interesante esta semana. Está relacionada con un tema muy debatido en línea y creo que tiene que ver con el lugar del mundo en el que vives. Y es, ¿guerdas los condimentos, ketchup, salsa picante, mermelada, etc. en el refrigerador o en un armario? Cuéntamelo en los comentarios y dime por qué. Tengo mucha curiosidad para ver lo que haré durante el resto de la semana, además de encontrar cosas en la nevera, aunque paso alrededor del 30% del tiempo haciendo eso. Estoy en Instagram y Snapchat. Soy arroba melissameiker. El que envuelve el queso y lo corta es arroba de Chad Reynolds. Y juntos somos arroba clean my space. Hay un botón que me dice que te gusta un montón, así que haz clic en él si te gustó el video y haz clic aquí para suscribirte y comenzar tu viaje hacia una vida más limpia. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima vez. Bueno, llega ese momento especial de la semana en el que puedo recomendarte un par de videos que te encantarán. El primero trata de cómo limpiar el refrigerador. Y el segundo trata sobre todo lo relacionado con cómo limpiar las alacenas. Bien, también quiero mencionar que en el último video recibimos muchos comentarios sobre la disponibilidad de jabón de Castilla en Costco. Pues hemos ido y esta botella de 1,18 litros cuesta 12,99 dólares canadienses. Gracias por avisar. Para recibir nuestro boletín informativo o ver nuestros artículos, consejos o trucos, visita cleanmyespace.com. Gracias chicos, hasta la semana que viene.